Estas pinilleras son de Antonio que a los dos particularmente nos gustaba jugar sin lo que es la parte plástico que lleva las pinilleras y me las regaló, le quitamos el cosido que llevaba las pinilleras, las dejábamos así y nos las poníamos. Al final, eso de jugar los dos sin pinilleras siempre nos gustaba y la manera de evitarlo para que nos engañe a los árbitros era ponerse la parte de atrás de las pinilleras. La verdad es que las guardo con cariño.